Hoy no regresé a ti, te alejaste un día y a la hora decidí ser a mí. Se ha pasado más de una mil bolsas, porque había viviente, hubiera dado la vida y mucho más, y por eso no volver a reflejar, y no podría haber lujo, en ese día la gente, porque con las heridas, pero dejé que se pueda, recorrer, con la libre, no puedo sostener, cambiar ni colegir, lo que me cobre la espera, corazón, tuyo de ti, te alejaste un día y a la hora decidiste venir, chao, corazón.